¿Por qué me va a acompañar cuando usted me ha irrumpido aquí? Sin pedirme mi permiso. Ah, ¿por qué le tengo que pedir permiso? No, no, a cualquier persona. Yo no pararía a una persona en la calle. Bueno, usted es alta comisionada, así que tiene que responder a la... No, yo respondo, pero este es un día. Sábado es mi tiempo libre y yo voy a una reunión con una gente. No tiene por qué usted acompañarme porque esa gente no tiene por qué verla usted. Es gente de otro tipo. Es gente que no tiene nada que ver con Naciones Unidas. ¿Por qué ellos van a llegar a imponerse en un lugar donde no corresponde? Mira, ¿sabes qué? Yo lo voy a seguir. No, bueno, usted me puede seguir. Yo lo voy a seguir, no hay ningún problema. Bueno, pero esto se puede llamar a la policía también porque me parece el colmo que usted me interrumpa. Ya, de acuerdo, llama a la policía y seguir. No, no, la policía va a ir suiza. No, voy a llamar a la gente de mi seguridad. Ya, llama a la gente de seguridad y va a decir directamente que va a llamar a la gente de su seguridad porque una persona le está siguiendo. Yo no la toqué, yo no la toqué. Pero le estoy pidiendo que me deje tranquila y no lo hace. Entonces me está agrediendo con eso. Yo no la toqué, no la toqué. Yo no la insulté, ni le falté el respeto, no le falté el respeto a ningún momento. Antes de empezar a agravar, usted empezó a decir cosas muy agresivas. Yo lo que yo le pido es una explicación. La única cosa que le vuelvo a decir es que yo pido libertad a los presos políticos mapuches que están en huelga. Yo no puedo liberarlos. Yo no los puedo liberar. Yo no estoy, yo no soy de poder de la justicia. Los únicos que pueden liberar en Chile es la justicia, ni siquiera los gobiernos. Y yo creo que eso es algo que ustedes no entienden. ¿Cómo que no voy a entender? No, pero hay gente que me ha dicho que es culpa mía, que hay gente que ha estado en la cárcel. De hecho, no, yo no soy, o sea, los gobiernos... O sea, no es su culpa, es suya. Si Punta Peuco, cuando usted dijo que lo iba a cerrar, nunca lo cerró, nunca fue su culpa. Traté de cerrarlo. Oh, lo trató. Oye, le voy a decir una cosa. A los mapuches no existe Punta Peuco. Bueno, no sé por qué te comporta tanto Peuco a ti. Si los mapuches no existen, porque hay discriminación. Yo entiendo eso. Lo entiendo y me parece tremendo. Y sé que probablemente no hay justicia igual para los mapuches que para el resto. Es una cuestión que, digo, porque lo he visto en todas partes del mundo, con los pueblos indígenas, generalmente hay mucho prejuicio. Pero yo creo que usted puede hacer un poquito más. Voy a tratar de hacer más. Sincero, yo, yo, sincera, por eso que la estoy grabando, porque quiero que usted se compromete que va a hacer algo más. Voy a hacer más, pero no me pidas lo que yo puedo hacer, ¿entiende? Yo puedo hacer lo más que pueda, pero no me pidas que libere a los presos porque no está en mis manos. El convenio 169 de la OIT. El 169 tiene que ver con las consultas de las tierras. Que ellos, no hay nada que lo que están pidiendo que no se pueda hacer, a pesar que ellos son inocentes. Yo te voy a sugerir lo siguiente, te voy a prometer lo siguiente. Llegando el lunes a mi oficina, porque tengo que ver todos los antecedentes, ¿ya? Voy a revisar todos los elementos y voy a mirar de qué manera se puede ayudar. Pero lo que puedo prometer, hacer algo que no está en mis manos, ¿ok? Nunca lo he hecho, nunca he mentido, nunca me ha comprometido. Ah, ¿cómo que nunca mintió? No, no, nunca he mentido, nunca me he comprometido a cosas que no puedo hacer. Entonces, ¿es más fácil ignorar las cosas que decir algo que no va a poder hacer? ¿Es más fácil ignorar las cosas? No, 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 no estoy hablando de ignorar, estoy diciendo de no decir cosas que uno sabe que no puede hacer. Eso es, porque eso es mentir. Yo no miento. Si digo, mira, voy a tratar de ver qué puedo ayudar, eso es lo que te puedo decir. Pero no puedo decir, te los voy a liberar porque no está en mis manos liberadas. ¿Te entiendes? Que se le aplique el convenio 169 de la UTI. Y lo mejor es que, ¿sabes qué? No estoy segura que el 169 les ayude, porque lo que yo conozco, el 169, que es un proceso de consulta sobre tierras, sobre elementos. Pueden hacer su condena, pueden hacer su condena en su comunidad, pueden tener la libertad. Por el 169. Pueden tener, la única cosa que le pido es que ellos puedan hacer su condena en su comunidad, salir de esta cárcel. Usted sabe que la pandemia, pero por favor, usted sabe que está la mierda en Chile. Usted sabe que la gente que se muere de hambre. Hemos pedido a los pregobiernos que suelten a los presos, que los manden a su casa. Y ninguno eran mapuche. ¿Sabía usted eso? Que de todo lo que se soltaron, ninguno era mapuche. Vamos a seguir insistiendo. Mira, yo no sabía de la huelga de hambre que tú me estás diciendo. Porque, como te digo, tengo que encargarme de todo el mundo. Y de Chile, en particular, me piden que me meta poco en Naciones Unidas. Te dice, usted ya no es un funcionario chileno, usted es un funcionario del mundo. O sea, usted no se puede meter mucho en los temas de su país, porque si no, está perdiendo el objetivo. Sin embargo... ¿Cuál es su objetivo? Los derechos humanos en el mundo. Entonces, estamos hablando de la misma cosa. Estamos hablando de la misma cosa. Entiendo, por eso estoy diciendo. Me comprometo contigo que el lunes, cuando llegue, me voy a preocupar de ver el tema de los presos que están en huelga y ver qué podemos hacer. Y las demandas. Y sus demandas. Exacto. ¿Me comprometo contigo? Bueno, no se puede dar la mano. No, yo no le doy la mano. Pero una cosa, su compromiso es importante. Yo le digo, no solamente de averiguar y no de sacar un tuit, que usted es muy buena para sacarse de buena hora su tuit. No, yo no le pido eso. Yo le pido un acto. No, no. Una toma de palabras. Una toma de palabras, usted lo puede hacer. Lo que se pueda hacer. Te digo, porque yo no te voy a comprometer algo que después no te cumpla, porque no voy a poder hacerlo. Pero te juro que me voy a preocupar. Eso te lo prometo, te lo prometo, te lo prometo. Porque me importa. Escucha, las demandas. Eso sí me importa. Porque la gente que está ahí me importa. Porque las huelgas de hambre me importan. Porque me da mucha pena que la gente tenga que llegar a ese... Sí, a mí también me duele. Sinceramente me duele. Porque, ¿sabes qué? Usted dice que no sabe hace más de 54 días que están en huelga de hambre. Yo no sabía. Te juro que no sabía. Hay un niño que se llama Danilo Nahuelpi. Tiene 18 años. Hay un niño que se llama Antu Yancaquidel. Tiene 20 años. Y él fue preso cuando estuvo... Lo que usted no sabe, la operación Huracán. Y era totalmente inocente. Y salió, por supuesto, salió totalmente blanco. Blanco. Pero mira, lo que pasa es que yo cuando puedo, cuando tengo tiempo, me meto a ver el Mercurio y no aparece nada de esto. Porque yo veo los diarios chilenos. No tengo otra fuente de información. Y cuando yo la afuno, ¿por qué usted no me escucha cuando yo le digo algo? Usted la última vez me dijo, cuando estábamos allá, usted me dijo, después hablamos. Y después me mandó la policía. Yo no mandé la policía. ¿Y cómo es la seguridad que después llamaron a la policía? Ah, no tengo idea quién hizo eso. Yo no lo hice. Yo descubrí que estaba ahí tranquila. No hice nada. De hecho, por eso le dije, hablemos después porque estamos en un acto. Si es que es el acto de las mujeres. El acto de las mujeres, sí. Yo encontré que era una falta de respeto con ellas. Porque tú puedes hacer todo lo que quieras conmigo. Pero no puedes no respetar a otras personas. No, pero usted no me entiende que hay una persona que también, que es mujer, que murió, que Macarena Valdés. Y eso pasó en su mandato. No, yo creo que Macarena Valdés, yo no sé. En 2016, fue el 21 de agosto de 2016, fue en su mandato. Pero mi mandato no quiere decir que yo sé todas las cosas que pasan y todas las que se mueren. Ay, nunca conoció a Rubén Collío, nunca lo vio en su vida. ¿Usted me conoce? ¿No? Yo le voy a decir una cosa. Pero te lo estoy diciendo de verdad. Cuando yo veo estos panfleticos, pero ¿quién es gente? Yo no tuve nada que ver con esto. Mira, yo le voy a decir una cosa. Yo vivo acá. ¿Sí? Yo soy de la calle y me pongo en todas partes. Aquí estamos en las redes sociales. Todo se sabe. Ginebra es una ciudad chica. Y país, un ciudad súper chica. Yo lo voy a seguir en cualquier parte porque yo no quiero que muera mi gente. Yo tampoco quiero. Yo soy mapuche y yo no quiero que muera mi gente. Yo tampoco quiero. Y es lo que a mí me da tanta rabia es de ver las personas que cometieron crimen de lesa humanidad como el general Contreras tuvieron una condena más leve que los propios mapuches que son inocentes. A mí súper rabia me da. A mí súper rabia me da. O sea, mi padre murió. Pero usted no hizo nada para cambiar las constituciones. Y encima picó la ley antiterrorista a los mapuches. Lo cambiamos. La cambiamos la ley. Esa ley antiterrorista nunca sirvió a condenar ningún... La cambiamos porque era muy mala. La integraron en el código penal y siguieron a perseguir la misma gente. No, también la siguieron cambiando otros gobiernos. Pero nosotros la cambiamos porque nos dábamos cuenta que era pésima. Michelle Bachelet, yo te estoy filmando. Si usted me está diciendo que va a hacer algo por los presos, políticos... Te voy a mirar qué puedo hacer. No puedo comprometerte lo que no podría hacer. Voy a mirar de qué manera se puede hacer. Voy a mirar el 169, ¿no? A ver si hay algo y qué puede hacer.